¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Novo Entertainment. El día de hoy continuamos con las reseñas de anime de la temporada verano 2018 y le toca el turno, creo yo, a uno de los mejores animes que pudimos ver en esta temporada. Y estamos hablando de Happy Sugar Life. Happy Sugar Life. Y cuando está con ella dice tener una dulce sensación, un dulce sentimiento, lo que ella interpreta como amor, lo que Sato intentará proteger aunque tenga que asesinar personas. La historia mantiene un buen ritmo que te mantiene intrigado con cada capítulo queriendo saber qué es lo siguiente que va a hacer Sato para proteger esta dulce vida feliz que acaba de descubrir con Shio. Está llena de misterio, de drama, casi no tiene comedia, pero al ir viendo la relación que tienen Sato y Shio, el querer saber qué es lo que van a hacer después para mantener esa vida, conocer el pasado de los personajes, entender por qué son así, porque hay que decir que casi todos o si no es que todos los personajes en este anime tienen problemas mentales, están algo enfermos. Y aunque todo tiene una razón de ser, se siente como que falta algo de información. Y efectivamente investigando un poco, descubrí que el manga pues abarca más de estos temas, por supuesto. El anime no iba a contar con todo. Y me fui enterando de ciertos detalles que habría sido bueno incluirlos aunque sea de rápido en el anime, ya que complementan más lo que nos estaban mostrando. Y nos habrían aclarado algunas pequeñas dudas o nos hubieran dejado con un sentimiento un poco más satisfactorio. No digo que esté mal el anime, pero siento que faltó cierta información. Y claro, con todos estos detalles te mantiene enganchado en la trama. Ya sea que quieras saber qué pasa con Shio, qué pasa con Sato o qué pasa con las dos. Dependiendo de lo que pienses de su relación, ya que Sato una chica adolescente y Shio una niña como de unos 9 años aproximadamente. Y el entender a qué se refieren con su amor, pues ya depende de cada quien cómo se lo tome. Y pasando con los personajes, pues ya mencionamos que cada uno tiene sus problemas serios. Obviamente la más interesante es Sato al mostrarnos sus vivencias por entender lo que es el amor. Algo así como lo hacía Violet, pero sin secuestrar a Lolis. Y el ver todo tipo de relación que mantiene con el resto de la gente, incluso familiares y amigos. Porque no sabes realmente en quién confía, con quién cuenta, a quién realmente consideras cercano. Entonces es ir viendo cómo esto afecta a su vida con Shio. Y la única motivación que tiene este personaje es preservar esa vida feliz que tiene con ella. Y no le importa recurrir a los métodos que sean para lograrlo. Y como ya había mencionado, falta un poquito de información para terminar de entender por qué Sato es así. Pero con lo que tenemos en el anime, basta un poco al menos. Shio es una niña completamente dulce, que ahora sí que enamora, encanta a todo a quien la vea. Y también vamos descubriendo su pasado, por qué terminó viviendo con Sato y por qué la aprecia o la ama también. Ya que no le importa estar encerrada todos los días con tal de que Sato regrese con ella. Ella es dos unas principales, pero también tenemos a Shoko, que viene siendo la mejor amiga de Sato. Que está dispuesta o trata de apoyarla con todo lo que necesite. También aparece a Sagi, que resulta ser el hermano de Shio. Y por supuesto la busca desesperadamente. Y tampoco teme hacer lo que sea con tal de recuperarla. Tenemos a Taiyo, un chico que trabajó con Sato. Y por ciertas circunstancias se ve envuelto en toda esta trama con Shio incluida. Y por último, pero no menos importante, podemos mencionar a la tía de Sato. De la cual no diré nada importante para que la descubran en la serie. Pero de alguna manera se ganó bastantes fans. Algo interesante con Sato, con Shio y uno que otro personaje más. Es la manera en la que ellos ven, cómo decirlo, tanto el corazón como el amor, los sentimientos. Ya que los representan como un frasco que se va llenando de dulces. Que es parte, digamos, también del nombre de la serie. Y es una analogía que usan mucho. Y resulta interesante esta forma de ver el amor que tienen ellos. Ya que sentimientos o acciones negativas como ira, agresiones, celos, envidia. Los representan como un sabor que tienen ellos amargo. Y cuando se encuentran con lo que sea que les representa felicidad para ellos o paz. Lo representan con esos dulces, con un sabor dulce. La serie maneja bastante los sentimientos y de eso va. Tenemos un diseño de personajes, digamos, preciso. Que representa la personalidad de cada uno de ellos. Y una animación tradicional con más detalle en los fondos escenarios que en los personajes. Lo cual ayuda a resaltarlos un poco. Y destacan con luz especialmente por los momentos emotivos felices, digamos. Y oscurecen, crean tensión para los momentos más cruciales, negativos, por así decirlo. Juegan bastante con esto. Tenemos colores pasteles bastante brillantes. No es la mejor animación, pero está bastante bien hecha. Tiene uno que otro errorcillo por ahí. Pero es pasable porque te concentras. Lo más importante es la trama. Y se podría decir que con la música rematan para realizar todavía más estas escenas. Crea un ambiente bastante bueno para la serie. Y aquí tengo que decir que destacan bastante el opening y el ending. El opening me fascinó porque realmente representa lo que es la serie. Desde el lado bueno como el malo. Es una combinación como de rock algo pesado con pop. Que juega con matices, juega con susurros. Y el ending que pega más a lo emotivo. Como una balada pop. Que está bastante emotiva y bastante bien hecha. Y ya para terminar el video y evitar hacerles un posible spoiler. Vamos con mi opinión personal y calificación. Que como ya había mencionado para mí es de los mejores animes de esta temporada. Me encanta todo este juego con las emociones, con la mente de los personajes. Llega a ser un poco ridículo, absurdo. El ver como cada uno tiene sus problemas bastante serios. Y el ir viendo como Sato va superando todo con tal de estar con Shio. Porque nada más le importa. Y está dispuesta a hacer lo que sea. Si bien puedes llegar a odiar a Sato o sentir empatía por ella. Eso ya depende de cada quien. Y si no es por ella puedes sentirlo por Shio, por Shoko, por Asahi. Y creo que ya los demás son una bola de enfermo simplemente. La animación tiene lo que tiene. Si bien no es la mejor, representa lo que es la serie. Justo estos tonos de dulzura, de emoción, tanto de ira, de celos, de angustia. Todo tipo de emociones se combina. Ya lo dije en los personajes, en la trama, en la música, en la animación. Y contando con el score ambiental que juega con todos los sonidos que ayudan a la trama. Y el opening y el ending que tienen. Realmente tiene cosas bastante buenas este anime. No es lo mejor, he visto mejores, pero de esta temporada en específico fue como que lo que más me atrapó. Que puede que no a todos atraiga por la trama seria o por el tono oscuro, por las escenas fuertes. Que hasta donde sea el manga es peor o mejor como quieran verlo en ese sentido. Y pues también habrá gente que tenga sus opiniones respecto a la relación de Shio y de Sato. Y por supuesto, es bastante entendible. Así que si bien la serie no es para todos, es bastante recomendable. Así que ya para la calificación siendo objetivos, le voy a poner un 8 a esta serie. Puede ser que 8 o 5, pero ya sería lo mejor metiendo mi opinión personal. Así que simplemente la voy a dejar con un 8. Y acaba de llegar un perro que hace mucho que no salía en los videos. No me voy a remover el micrófono, por favor. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle manita arriba, comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Darle en la campanita para que les avise cuando subamos nuevo video. Seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Y una que otra red personal que les voy a dejar por aquí. Y ya sin nada más que comentar, aquí me despido. Yo soy Lalo Fonseca. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!